... Yo tengo el privilegio de vivir en un tiempo lento... ...en el sentido en que, bueno, yo vivo en el campo... ...el tiempo me da para mucho, o sea, yo me levanto por la mañana... ...yo llevo a mis hijos al colegio, me quedo solo en casa... ...y me pongo a escribir, y me pongo a escribir todos los días, ¿no? Hay una película, El manantial, de Gary Cooper... ...que al final dinamita un edificio que él ha hecho... ...porque no lo construyen como realmente él quería, ¿no? Y entonces él dice, mi compromiso está en hacer bien mi trabajo... ...y que ese trabajo pueda servir para mejorar la vida de la gente, ¿no? Entonces, yo entiendo el compromiso en el sentido de, bueno... ...de hacer un trabajo lo más dignamente posible... ...con la mayor seriedad posible... ...y, a ver, yo es que hace mucho tiempo que me quería dedicar a esto... ...cuando salió La Clave de Gaudí, que, bueno, yo ya tenía 50 años... ...una periodista me dice, oye, qué suerte ha tenido, ¿verdad? Y entonces le contesté lo de Woody Allen... ...pues sí señora, he tenido, como decía Woody Allen... ...he tardado 20 años en tener éxito de la noche a la mañana... ...claro, es que yo llevo mucho tiempo en esto y las cosas salen cuando salen... ...pero es lo que yo le digo a mis hijos, a ver, las cosas hay que hacerlas bien... ...porque hacerlas bien no quiere decir que salgan y que funcionen... ...y que más o menos tengas eso que llaman éxito ahora, ¿no? Pero desde luego, como no funcionan nunca, es haciéndolas mal. Me acuerdo una frase de Onetti que le decía en un programa de a fondo... ...hablando de Vargas Llosa, dice... ...pero es que vos tenés una relación con la literatura de matrimonio... ...y sin embargo yo lo considero como un amante... ...y entonces yo acudo a ella cuando lo necesito, pero vos la necesitáis siempre aquí... ...pues a mí me pasa como a Vargas Llosa, es que yo tengo una relación de matrimonio con ella... ...yo tengo que escribir todos los días, me tengo que sentar... ...y si llega la inspiración, pues que me pille trabajando... ...o sea, para mí no es ninguna amante... ...es como aquella escena de Almas en el Mar de Henry Hathaway, ¿no? ...que está George Ruff y Gary Cooper en la cubierta del barco... ...y entonces creo que ya lo he mencionado alguna vez... ...y entonces Gary Cooper le dice a George Ruff... ...¿tú sabes lo que son los girasoles? ...y entonces va George Ruff y dice... ...sí, es aquello que crece en los patios interiores de las casas... ...y entonces George Ruff y dice, sí, pero mira, los girasoles siempre miran a lo alto... ...y se van moviendo así, siguiendo al sol... ...a eso se le llama lealtad, siempre siguen al sol... ...y ¿sabes por qué? ...porque el sol le da calor y una razón para vivir... ...y al mismo tiempo hace que algo crezca en su interior... ...yo creo que esa es la función de los escritores, la lealtad... ...con un trabajo, con un oficio y con aquello en lo cual tú crees y sientes. Yo me planteo, cuando hago una novela, pues es una obra artesanal... ...pues como el que hace una mesa o el que hace, pues yo que sé, unos zapatos... ...yo, pues como todos los escritores, pues subimos un poco del encasillamiento... ...podemos hacer cosas muy distintas, a ver, quiero decir... ...una novela es un estado de ánimo, es un estado interior también, ¿no? Creo que, por ejemplo, El pintor de sombras es muy distinto a La clave Gaudí... ...La clave Gaudí era una novela más como de aventuras, de acción y tal... ...El pintor de sombras tiene todo eso, pero además yo creo que los personajes... ...están mucho más trabajados, tienen muchísima más dimensión que la primera novela. En el fondo lo que me ocurre es lo que le ocurre a estos escritores que yo te comentaba... ...no solo escribimos obras de evasión, sino que queremos contar muchísimas más cosas. A mí me gusta contar historias de aventuras, me gusta contar historias de acción... ...me gusta organizar tramas y novelas, pues de aquellos relatos que me han forjado como escritor... ...pues lo que yo había leído, pues no sé, Alejandro Dumas, Stevenson, Dickens... ...no sé, pues esas novelas que han hecho que, bueno, que te encuentres ahora en la situación que te encuentras, ¿no? Bolaño es... 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 es que no me sale la palabra, porque es un grandísimo escritor... ...pero decir un grandísimo escritor es decir realmente bien poco de Bolaño, ¿no? Porque la novela 1666, creo que se llama, o 666, bueno, es un prodigio de novela... ...porque es que además tiene muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que la literatura latinoamericana es una literatura que está muy viva, ¿no? Ya no es sólo la gente del boom que leímos en nuestro momento y que seguimos leyendo... ...y que el hecho, por ejemplo, de que le hayan dado el premio novela Vargas Llosa... ...pues también hará que, bueno, que nos volvamos a fijar un poco en todos los autores de Latinoamérica... ...o al menos sería lo deseable, ¿no? Porque además es una literatura que en su momento llegó a revitalizar, perdón, pues la novela española, ¿no? Llegó un aire nuevo con una forma de contar las historias y de mezclar la realidad de la ficción... ...y lo que se llamó el realismo mágico, que fue una bocanada de aire fresco en ese momento... ...para la literatura española en general. Yo cuando hablo de literatura española no distingo, para mí literatura española es todo, ¿no? Es decir, todo aquello que se escribe en lengua española. Pues mira, en mi casa no había ningún libro, porque, bueno, en mi casa, pues mis padres eran trabajadores y obreros... ...se tenían que buscar la vida todos los días y lo que sí tenía muy claro, que era la idea que tenían los padres en aquel momento... ...y que eso creo que ya se ha perdido, es que los libros servían para algo. Y que los libros eran importantes y que si ellos no habían tenido la oportunidad de leer libros, sus hijos tenían que leer libros. Y yo me acuerdo que iba ahorrando de cinco pesetas en cinco pesetas, hasta que conseguía reunir veinticinco pesetas... ...y me iba y me compraba un libro, ¿no? Y eso estaba muy claro. Los primeros libros que hubo en mi casa me los compré yo, pero me los compré porque mi padre me daba una asignación para... ...digamos, semanal para que yo me comprara los libros. O me iba a la biblioteca de mi barrio, ¿no? Y me acuerdo que un tío mío que lo que me aficionó a la lectura también es que cada semana me traía una... ...la aventura semanal del Capitán Trueno y del Jabato, la versión apaisada en blanco y negro y tal. Eso fueron las primeras lecturas que yo tuve, ¿no? Yo los primeros libros que leí era, pues, no sé de qué me operaron, era yo muy pequeño y no sé qué me pasó. Y entonces, pues, yo supongo que era un niño muy movido y tal. Y entonces mi madre, para que me callara, estuve una semana en la cama y tal, pues me regaló un libro. Y entonces, dice mi padre a mi madre, oye, ¿al niño le pasa algo? Porque no dice nada. Lleva mucho rato callado, ¿no? Entonces entro a mi madre, ¿te pasa algo? Digo, no, ¿por qué no me compras otro? Que este ya lo he acabado, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya me aficioné por los libros. Y en cuanto al cine, pues, claro, como te decía, mis padres trabajaban todo el día, ¿no? Y entonces, cuando yo acababa del colegio, pues no había eso que se llama ni canguro, donde aparcas a los niños hasta que te recogían y tal, ni guarderías, ni cosas de estas, ¿no? Ni dinero para pagar guarderías. Entonces, yo me iba al cine. Entonces, acababa del colegio y me iba al cine. Había dos cines en mi barrio, yo soy de un barrio de Barcelona, La Barceloneta, y había el cine barcino y el cine marina. Entonces, cuando yo acababa el colegio, me iba ya y mis padres me recogían a la hora de cenar. Con la particularidad de que, claro, al cabo del tiempo ya ni pagaba. Yo ya tenía mi fila y el señor que ya me dejaba pasar, qué tal, y mi número de butaca, ¿no? Entonces, claro, me pasaba, pues, muchísimas tardes, casi hasta ya la noche y tal, en aquellos cines de sesión continua, que además no te lo pierdas. El sábado y el domingo yo acudía otra vez, y desde las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche repetías película, ¿no? Yo creo que esa fue mi escuela. Por un lado los cómics, por otro lado los primeros libros que yo me iba comprando, que yo creía que eran más o menos buenos porque no había quien me orientara, y luego, pues, el mundo del cine.